Hola, estoy muy feliz de estar aquí. Ya vamos al centro de entrenamiento y mañana esperamos hacer las pruebas médicas. Saludos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Luis Chávez llegó a Rusia. Tras un largo viaje de México hasta Rusia, Luis Chávez fue recibido por los medios y docenas de aficionados. Así recibieron al mexicano. Saludos a Brasil. Bienvenido a Rusia a Moscú. Muchas gracias. ¡Qué delicioso! ¿Cómo fue el viaje? Es muy largo. Sí, largo, un poco pesado, pero la verdad que se pasó rápido. No, 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 no. Se espera que en los próximos días Dinamo haga oficial su nuevo refuerzo. Gerardo Arteaga sigue borrado y volvió a quedarse en la banca. El mexicano no vio ningún minuto. Hoy, en los playoffs de la Conference League, preocupa la situación de la ex de Santos. Hasta ahora no se sabe el motivo real del por qué no es tomado en cuenta por el estratega. La selección mexicana fija como meta llegar a los cuartos de final en la Copa del Mundo del 1986. Así lo dejó en claro Ibarra Cisniega, presidente ejecutivo de la selección. El objetivo que hemos planteado y al cual queremos llegar es estar entre los ocho mejores de esa Copa del Mundo. Es un objetivo que hay que decirlo y es algo, lo van a ver más adelante, que le estamos planteando a cada dirección de selecciones una serie de objetivos que esperamos. Clasificar a las semifinales de Copa América. Entendemos que no es sencillo, que puede depender incluso del rival que tengamos en cuartos de finales. Y por eso aclaro desde ahora que no es que sea un parámetro para decir proyectos sí o no si no se alcanza. Simplemente es una meta que hemos planteado. Las evaluaciones en todo momento van a ser integrales, evaluando por el trabajo que se lleva a cabo. Así quedó la nueva estructura de selecciones nacionales. En más temas de la selección mexicana, Duilo Davino declaró que hablará con Carlos Vela para ver si le interesa volver a jugar con la selección mexicana. Pues como dijo Jaime, a ver, la selección es de todos. Pero sí, sí voy a hablar con Carlos Vela y Jaime va a hablar con Carlos Vela para ver cómo está, para saber si él quisiera regresar, si está en un momento bueno futbolísticamente y que Jaime lo decida. La selección es de todos, nadie tiene las puertas cerradas y lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos. Nos queda un minuto, Carlos. Bueno, nada más. También hubo preguntas en el caso de Julián Quiñones. ¿Va el tri o llega a Colombia? Así respondió Jaime Lozano. Mira, lo hemos hablado y es algo de federación y lo comparto totalmente que Julián es mexicano. Julián quiere jugar para México, ya lo declaró, ya hablamos con él, ha hablado con muchos futbolistas, uno de ellos él. Él quiere jugar para México, él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida y evidentemente profesional México. Y si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional y el día que se ha convocado lo demuestra, ¿por qué no? El que tiene todas las posibilidades como cualquier otro. Al final se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años. Entonces él tiene las puertas abiertas como cualquier otro mexicano. ¿Ya lo contactaron, Julio? ¿Ya hablaron con él? Sí, sí, ya hablamos Jaime y yo con él personalmente. Él obviamente nos hizo saber la postura de representar a México, que es una visión de familia. Ahora está en trámite, lo que decías, Carlos, que falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación. Entonces, pues solamente es cuestión de tiempo para que pueda ser elegible por Jaime. Ahora yo les pregunto, ¿qué tal Quiñones y Carlos Vela para la delantera del tri? ¿Les gusta? Queremos saber tu opinión. El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, dio un jalón de orejas a los jugadores al término del encuentro. Se reporta que el directivo bajó a los vestidores y señaló al equipo que le hace falta actitud, garra y esfuerzo. Pero, a pesar de que Jorge Sánchez viajó con Ajax, hoy en el encuentro el mexicano no estuvo ni en la banca. Cuestión de horas o par de días para que Porto anuncie a Jorge Sánchez. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.